Los incendios pueden ocurrir en cualquier momento. Entre las principales causas están fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gas, velas y cigarros mal apagados, así como niños jugando con fósforos. Ahora bien, ¿sabe usted qué hacer en caso de incendios? Ponga atención a lo siguiente. Lo primordial es salvar la vida. Y salvar la vida nuestra y de las personas que están en nuestro hogar, pues entonces lo que hay que hacer es abandonar inmediatamente la casa. Entonces salgamos a un lugar seguro y desde ahí reportemos. Pues las cosas materiales las podemos reponer. Marquemos al 913, que es el servicio de emergencia nuestra, al que nos llaman, nos dan el lugar donde es y nosotros acudimos. Y si por alguna razón se le olvida el 913 y usted se acuerda del 911, hágalo a través de ellos y ellos nos reportan a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!